Hola, ¿qué tal? Saludos para toda la gente del mundo. Yo soy Liza Yarelis Velarde, cuento con 25 años de edad, soy transexual, vivo en mi bella isla del encanto, Puerto Rico, en la ciudad señorial de Ponce, ciudad de los leones, y estaré pronto por aquí para que se den cita pronto conmigo en mi nueva sección de proyección, dicción y pasarela. Aquí se habla de siempre de muchos maquillajes y muchas cosas, pero ahora vamos a hablar de cómo debe lucir una reina para el Miss Universo y otros concursos de belleza, cuáles son los requisitos y lo más importante de una mujer, su dicción, su proyección y su seguridad en pasarela. Con esto y mucho más estaré pronto dándole esos tips y esos consejitos a toda esa gente que quiere lucir fina, bella, elegante, con porte, carisma y gracia. Ah, recuérdate, se va a llamar nada más y nada menos mi sección que Mox Beautiful Transsexuals from Puerto Rico, Liza Yarelis Velarde, pronto en youtube.com, no te lo pierdas, cuento contigo en mi página.